Hola amigos de Youtube, soy Alex. Hoy les traigo como hacer los especiales del Kofu y Jigen versión 2010 con el parentesco del 2013. Primero les enseñare a como configurar los botones. Se van al menú principal y luego a Game Option, luego a Input Config, luego a Key Config. Y le aprietan F1. Le aprietan a la flechita de arriba, luego abajo, izquierda y por último derecha. Ahora, el botón. A. Es patada débil, eligen el botón que quieran que sea patada débil y lo apachurran, en mi caso. E. El botón. B. Es patada fuerte, eligen el botón para que dé patada fuerte y lo apachurran, en mi caso. A. Ahora hacen lo mismo con todos. Eligen el botón que quieran que haga la acción y lo apachurran. Aquí los comandos. El botón. A. Patada débil. El botón. B. Patada fuerte. El botón. C. Golpe noqueador. El botón. X. Puño débil. El botón. Y. Puño fuerte. El botón. Z. Cargar. El botón. Star. Pues el estar. Si se preguntan, ¿por qué hay un botón especial para cargar si lo podemos hacer con puño y patada débil? Ahorita lo veremos. Ahora verán que tienen los botones que asignaron y no los que vienen por defecto. Puño débil, puño fuerte, patada débil, patada fuerte, cargar, y golpe noqueador. Casi se me olvida. Para que no tengan que configurar los botones cada vez que entren al juego. Donde dice Load barra Sau. Le dan a la flechita de la izquierda o a la de la derecha para que en vez de que diga Load, en español cargar, diga Sabe, en español guardar. Cuando diga Sabe, le dan click a el botón que eligieron como patada débil o al botón Enter. La próxima vez que entren al juego no tendrán que configurarlos de nuevo. Con el botón de puño débil y puño fuerte juntos aumentan las barras de carga. Por eso hay un botón especial para cargar. Ahora, para hacer los especiales hay varias formas de palanca. Dos medias. U. Hacia adelante. U. Para adelante y media. U. Para atrás. Dos medias. U. Para atrás. Etcétera. Y con el golpe noqueador haces los especiales. Primero ocupas cargar claro. Y tener aunque sea tres barras de carga, si no estás cargado. Para cuando cargues te queden dos y puedas hacerlo. Lo hacemos. Tip. Los especiales de los dos Kios y de los dos Loris, son iguales. Dos medias. U. Para adelante y el golpe noqueador. Ahora les enseñaré algunos tipos de especiales. Para todos se debe cargar. Especial 1. Primero golpe normal. Estos especiales primero hacen uno, o más golpes y luego hacen su especial. Ejemplo Saizyu. Especial 2. Lo controlas. Estos especiales tú puedes hacer lo que tú quieras con su especial. Ejemplo Chan. Especial 3. De transformación. Estos especiales te pueden detener, te pueden bajar vida, te pueden dejar quietos. Pero se transforman en otro personaje capaz de hacer especiales también. Ejemplo Orochi Chis, que se transforma en Orochi. El especial de Orochi está chido. Especial 4. No lo puedo hacer sin ti. Estos especiales se caracterizan porque el otro personaje los debe golpear o si no no hace el especial. Ejemplo Orochi Yagami versión 2013. Especial 5. El especial cambiado. Estos especiales se caracterizan porque los haces iguales pero de diferentes distancias, al hacerlo de cerca hace más daño. Al hacerlo de lejos da más golpes de los que debe de dar y baja menos. Ejemplo Aiden. Especial 6. Especial Suicida. Estos especiales les bajan la misma vida a los dos personajes y los dos mueren o te baja más vida a ti. Ejemplo Foxy. A mí no me mato porque estoy en práctica. Especial 7. Especial en el aire. Estos especiales los puedes hacer en el aire tan bien como en el suelo. Ejemplo Mai. Sin embargo, hay especiales que solo se pueden hacer en el aire. Ejemplo Choi. Especial 8. Los dos tipos. Estos especiales son dos formas de hacer sus especiales pero no con el mismo movimiento. Ejemplo Foxy. El de Foxy es dos medias. U. Hacia adelante. Y el otro es dos medias. U. Hacia atrás. Especial 9. Sin golpe noqueador. Estos especiales son de transformación, Sheremie, Sheremie Orochi, Chis, Chis Orochi, pero no se usan para matar o bajarte tanta vida. Esos especiales los vuelven en su forma Orochi y en su forma normal. Y el de Sheremie Orochi también es sin el golpe noqueador. Es del rayo. Especial 10. Van a saber cuál es más adelante. Y hasta ahí los tipos de especiales. Así, si se preguntan. Como elijo otros personajes que no estén en la lista de selección de personajes. Eligen un personaje y lo mueven las flechas hacia arriba o abajo para transformarlo. No con todos los personajes se pueden. Hasta luego. Los dejo con el especial número 10. El normal. Este especial es el más fácil ya que solo lo tienes que hacer y ya. Ejemplo Ash. Hasta luego. Que les haya servido. Dudas y comentarios en Youtube o en el Facebook. Si quieren que haga un video o cualquier otra cosa. Tutorial, gameplay, axe, etc. No dudes de poner la sugerencia en los comentarios. Como no tengo tantos suscriptores puedo complacer a los que ya tengo. Cuídense mucho. Y adiós.